Estamos con Samuel Estrada, el gerente general de Macan, vicepresidente creativo de Macan y su director general creativo, el señor Alejandro Bermúdez, más conocido como Chuby. Muchas gracias por estar un rato con la academia, con la industria, contándonos las novedades de Macan. Gracias. Bueno, empecemos por contarle a la industria qué ha pasado en Macan en los dos últimos años, Samuel. Los dos últimos años han sido muy importantes para nosotros porque tomamos dos decisiones importantes. Una, reforzar la integración digital y ser, como decimos nosotros, la mejor agencia para la era digital. Y dos, reforzar también el equipo creativo con la incorporación de Alejandro y Juan Carlos dentro del equipo. Se ve que hay un cambio importante en el equipo creativo. Llega Chuby, llega Palma, ¿qué ha pasado? ¿Con qué onda llegan ustedes, Chuby? Pues mi proceso ha sido un poquito más largo. Yo llegué hace un poco más de año y medio y llegué como director creativo. Reforzamos un poco el equipo, reforzamos el ambiente en general para que vean una tendencia a buscar unas ideas más atrevidas. Y hace, este año realmente arranqué como director general creativo con Juan Carlos Palma. Y creo que los resultados se están viendo no solo a nivel de premios, el ambiente en general es divertido. La gente está buscando generar ideas distintas, impactantes dentro del día a día, que es lo más importante de todo. Y creo que sobre todo la gente está contenta de todo. Samuel, ustedes tienen casi todas las cuentas y todas las marcas aquí en esta agencia de publicidad. ¿Cuál categoría les hace falta? Creo que la única que nos faltaría, pensaría, que es la categoría de bebidas. Porque tenemos en el sector financiero, al grupo Avali, todos sus bancos. Tenemos el sector automotriz, Allianas, motos a través de Commonwealth. Tenemos ProColombia. Tenemos, acabamos de adquirir con una licitación muy exitosa que duró todo el primer semestre de este año. Asura, Seguro Sura y Seguridad Social Sura, que nos tienen muy contentos. En realidad, uno sí podría encontrar las categorías donde nos cabría poder tener otros clientes. Pero estamos muy contentos porque trabajamos casi con todas las marcas líderes de la industria. Hay una noticia muy importante que tiene que dar Macan. Se ha visto en los medios de comunicación con una idea bien impresionante. ¿Cuál fue esta, Samuel? ¿Por qué los premiaron en Cannes? Bueno, este año en el Festival de Cannes recibimos, históricamente para Macan, recibimos el primer león de oro en la historia de Macan en Colombia. Cosa que nos hace muy felices en realidad. Y este león de oro vino acompañado por los dos leones de bronce. Fue realmente muy satisfactorio porque es una idea que hace parte de la cultura. Es una idea que ya hace parte de la historia de Colombia, cosa que nos llena de orgullo. Es una idea que trasciende un poquito el espacio publicitario. Porque, digamos, Alejo les puede contar un poco qué fue lo que pasó en Cannes, que además fue muy emocionante para nosotros. Sí, fue como una alegría tras otra. Llegamos y ganamos un bronce. Obviamente ganar un león siempre es felicidad absoluta. Después el oro fue un poquito más de felicidad. Pero después pasó algo que fue increíble. Y es que con el balígrafo, con esa idea, se firmó el césar fuego. Chubi, hermano, cuéntanos entonces la marca que trajo ese brief a la agencia. ¿Qué decía el brief? ¿Ustedes qué proceso creativo le hicieron? ¿Y cómo llegaron a esa impresionante idea que es el balígrafo? La marca es el Ministerio de Educación y el balígrafo es solo un símbolo de lo que significa el Ministerio de Educación. La apuesta del gobierno en el ministerio ha sido que por segundo año durante el gobierno del presidente Santos y después de muchas décadas de que no sucediera, el presupuesto está asignado en mayor volumen a la educación que a la guerra o a la defensa. Eso quiere decir que de verdad hay una apuesta a construir el país a partir de la educación, como pasó en Alemania después de la guerra, como pasó en Japón después de la guerra. Y eso había que contárselo a toda Colombia. Y decidimos hacerlo con un símbolo que condensara todo eso con muy poquita plata, con muy poquito recurso, pero que lograra tener ese potencial de llegar a todos los medios y a todos los colombianos. ¿Qué otro par de ideas salieron antes del balígrafo? ¿O sea que se descartaron? ¿Que casi ganan? No, pues digamos que dentro del proceso del balígrafo salió otra idea que también nos pareció muy interesante, que inclusive el ministerio alcanzó a comprar, que era desmantelar un tanque y con ese tanque hacer pupitres para las escuelas y para los colegios. Logísticamente terminaba siendo un poco más complejo, pero fue parte un poquito de todo el proceso creativo en donde finalmente nació el balígrafo. Y una de las cosas que decíamos con el balígrafo que nos parece muy importante es que es un símbolo móvil, no es un símbolo estático. Cuando el balígrafo llega a las manos de alguien lo primero que alguien quiere es escribir algo o dibujar algo o garabatear algo y el resultado de lo que se haga con esto termina siendo un testimonio de que la educación es la forma como la sociedad es evolucionada. Y que la educación es lo que nos va a llevar a ser el país o a llegar a tener el país que queremos. Entonces, por eso estamos tan contentos con el balígrafo, porque en sus manos, Diego, en las de Alejandro, en las mías, el resultado va a ser diferente, pero siempre va a ser un testimonio de que la educación es la forma como se transforma el país. Cuéntanos, Chuby, cómo es la forma del balígrafo, cómo viene empacado, qué lo acompaña, qué lo complementa, quién lo recibe. El proceso de fabricación es coger balas .50, de hecho en un principio queríamos hacer 500 balígrafos y recibimos 500 vainillas de balas .50, lamentablemente cuando se disparan se dañan y de estas sobrevivieron unas 250 más o menos. Se metieron en ácido para quitarle la pólvora, se les dio este acabado un poco como de uso controlado, se grabó, se grabó, digamos, el logo del ministerio y lo más importante que es esta frase que dice, las balas escribieron nuestro pasado, la educación nuestro futuro, que es la base de todo el balígrafo, es porque existe el balígrafo. Y finalmente se hacen los acoples dentro del estudio de Reinhard Dins para que sea un balígrafo, para que uno pueda escribir con él. ¿A quién se les dio? En un principio se le dio a medios de comunicación, se le dio a escritores y se le dio a influenciadores para que esta idea se volviera gigante, para que de verdad, si en un principio tuvimos 250 y después hubo una siguiente producción que no alcanzó a llegar en total a 300, que esas 300 personas realmente lograran que el mensaje le llegara a todo el mundo y gracias a vos lo logramos. Esta es una idea que uno ve que es de la vida real, que existe, que tuvo trascendencia en los medios de comunicación y como que da un claro ejemplo a Colombia a la hora de inscribir piezas reales en festivales publicitarios. ¿Qué opinas de eso, Samuel? Es un tema escabroso, yo creo que cada uno habla desde su posición. A nosotros, de hecho, acabamos de ir a una reunión con los directores creativos de Macán y decíamos, nuestro objetivo siempre tiene que seguir siendo, primero, hacer trabajo que sea un referente, dos, hacer trabajo en el cual nos sintamos orgullosos, y tres, hacer trabajo que sí es premiado es porque la gente lo vio y formó parte de la cultura y de la gente. Esa es una decisión de agencia, es una decisión personal, es una decisión productiva. Aprovechemos para enviarle un mensaje a la academia, Samuel. Bueno, yo creo que la academia, yo sigo sintiendo que la academia está en deuda con la industria. Yo pienso que cada vez es más difícil encontrar profesionales en comunicación y publicidad que tengan la estructura y la forma y que sepan que la base son las ideas, pero las ideas tienen que saberse estructurar y tienen que estar basadas en una estrategia sólida y en lo que pase en la calle. No pensar de creativos para creativos incestuosamente. Yo cada vez que voy a la academia de profesor invitado, de conferencista invitado, me encuentro con jóvenes muy despistados que les falta estructura y que, aunque tienen talento, pero que necesitan la academia para guiarlos hacia ser profesionales estructurados, que puedan ser profesionales de ideas. Y siento que la academia tiene que ser un poco más seria en cuanto a eso y un poco más estructurada en cuanto a eso. Yo pienso que una de las cosas que es fundamental es el hambre permanente a hacer cosas diferentes, a hacer cosas mejores, pero lo que necesitan estos jóvenes que están hoy en la academia es una buena guía, una buena estructura, una buena persona que les pueda decir que está bien, que están mal y hacia dónde dirigirse. Chuby, hermano, aprovechemos para que tú le envíes un mensaje a la industria, a la gente que está remando duro para poder tener los logros que tú en tan poco tiempo lograste aquí en Macán. Pues creo que es lo mismo que usted en Samuel de la academia. Este es un negocio de pasión, la gente que realmente cree y se muere por esto, se alimenta, se alimenta de libros, se alimenta de la calle, se alimenta de la familia, se alimenta de todo y lucha todos los días por sacar ideas que a veces le rebotan y son malas que rebotan, pero esto no es una carrera de corto plazo, es una carrera, eso es una maratón. Y hay que darle, 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 nunca parar y eventualmente alguna idea revienta. Una idea cada tres meses le dice a uno, oiga, esto vale la pena, sí, vamos adelante, pero toca seguir luchando y seguir remando. Estuvimos con Samuel Estrada y Alejandro Bermúdez, dos líderes creativos que nos dieron la felicidad de traerle al país un par de lemones dorados. Gracias por ese trabajo que están haciendo, por destacar la creatividad colombiana allá afuera, gracias por esos mensajes para la academia, para la industria, cada día la vara se pone más alta y agencias como Macani, JWT empezaron nuevamente a brillar, empezaron nuevamente a darle ese impulso que se necesita en la industria. Muchas gracias señores y seguimos. Gracias, de igual, de efectivo.